Entonces, ante estas adversidades, la doble moneda. La última vez que lo pido. La última vez que lo pido. La última vez que lo pido. Dudas que tengo y no las resuelto Si aún estamos haciendo la verdad y el camino son Dudas que tengo y no las resuelto Si aún estamos haciendo la verdad Estimado listo de turno Vas a curar cargos y yo no nos voy trocho Por toda falta nos quedamos con todo Hablando, hablando y cantando duro Hablando un futuro Yo emprendo de mis amor a pelo Hablando de mis abuelos y una vida de entrega De independencia a cero Un caso al pueblo Y un cristian de estar en la cama al dinero Si en el mundo es un dedo Y entre pensamiento y hacen al rapero Hablando de mis abuelos y una vida de entrega No me entiendo, no Cuando ya se va a reventar Y así el sistema colonial ¡Cabal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!